Hola, me llamo Luna, hola, me llamo Marta, hola, me llamo Elena Y vamos a cantar Amanecer Se fue sin saber que yo, si no amé Se fue sin creer en mí Perdí de razón, sangre, tanto amor que amor Hoy siento el vacío, me he llevado contigo Y me he llevado, y me he llevado Y mi corazón me susurro, también no puedo asistir Y me llamo Marta y allá Donde estés que creer yo a los míos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!